¿Sabías que la alimentación adecuada ayuda a mejorar la salud y el bienestar de tu perro? Hoy tenemos una guía completa sobre los tipos de comida para perros y cuál es la ideal para cada uno. ¡No te lo pierdas! Hola a todos, soy Rachel y bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la alimentación de nuestros amigos peludos. Desde cachorros hasta perros adultos, hay opciones para cada etapa de su vida y cada tamaño. Por ejemplo, el alimento seco de Royal Canin es una excelente opción para cachorros de razas medianas, ya que proporciona un equilibrio perfecto entre proteínas y nutrientes para un crecimiento saludable. Para los perros adultos, el alimento seco es una gran opción. Busca fórmulas que contengan el omega 3 y 6, como el alimento Ascan con sabor a pollo. Este tipo de comida ayuda a mantener el pelaje brillante y la piel saludable, además de contribuir a la salud general de tu perro. No olvidemos el alimento húmedo y congelado. Este tipo de comida es ideal para perros que prefieren texturas suaves o que tienen problemas dentales. El alimento congelado de panchos con pollo, espinaca y lentejas es una opción nutritiva y deliciosa que a muchos perros les encanta. Recuerda que la elección de la comida adecuada también depende del tamaño de tu perro. Los perros pequeños tienen diferentes necesidades nutricionales a los perros grandes. Asegúrate de elegir un alimento que esté formulado específicamente para la raza y el tamaño de tu mascota. Así que ya lo sabes, la alimentación adecuada es clave para la salud y felicidad de tu perro. Visita Novi para encontrar la mejor comida para tu peludito. Y no olvides suscribirte para más consejos sobre cuidados de mascota.